Como sardinas en lata, es una escultura de José Cejo. La obra es una gran lata de sardinas con su tapa medio enrollada. Dentro de la lata contiene numerosas casas yuxtapuestas. La colocación de las casas recuerda las formas en que se ubican las casas en la actualidad, sobre todo en las ciudades. La obra fue realizada con madera, metal, laca y pintura industrial ensamblados. Como sardinas en lata resultó ganadora en el 17º Concurso de Arte Eduardo León Jiménez en 1998 y forma parte de la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales del Centro León.